¡Buenos días, Jorge Cunha! ¡Buenos días a todos los oyentes! Álva de Cón, historia, historia íntima de Álva de Cón, nunca falta, historia íntima de ese muchacho. Bueno, voy a saludar a la chiqui, niña, ¿cómo estás? Mira, mira, está un señor que tiene la voz muy gruesa ahí al lado tuyo, mira, ve. ¡Ay, Chaco! ¡Qué marimonda! ¡Ah, sí! Una marimonda de flores bonita, carnaval de Barranquilla. No, pero ese es del carnaval de Barranquilla, aunque en las ferias de las flores, precisamente están haciendo alusión, haciendo alusión al carnaval de Barranquilla, nene, carnaval de Barranquilla. Señor Chaco, señor, esa voz sorrona. Venga y hable aquí, venga. Ya, 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 deja el Chaco tranquilo, hombre. Venga, que yo se la quiero sentir gruesa, venga. Ya, ya, chiqui, por favor, hombre. Entre, 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 señor Chaco, que le quiero sentir la gruesa. Bueno, a ver, chiqui, dime. ¡Fuera, rara! Jorge Cura, rara, nene, te mando un beso, nene. Gracias a mí que me vino el periodo ayer. Sí, verdad, me vino. Yo no puedo comer guandú con carne salada. Yo no puedo comer guandú con carne salada porque una vez me viene y yo soy abundante. Sí. Yo soy abundante, nene. Son seis, siete días de pérdida. Sí. Y yo trataba con el calmidol y nada, nene. ¿Verdad? Con el calmidol. Nada, nada. Hasta que me tomé dos lomotil, un panjetáneo. Ya, ya. Cola, 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 cola con limón. Ajá. Cola con limón y fuera. Ay, niña. Eso es lo único que me ha parado. Ya, ya. Ay, la Jopo Yegua te mandó salud. Sí, ay, qué persona. La Jopo tan linda, la Jopo. Sí. Bueno, señor Jaramillo, ¿cómo está usted, hombre? Buenos días. ¿Qué pasa, hombre, parcero? Hombre, Jaramillo siempre reaparece en esta temporada preelectoral. Él durante todo el año no había venido al programa. Yo no sé por qué José no lo había incluido. No, pero es que... Ahora llegamos a los tres mesesito esto antes de la elección y el hombre ahí está montado. No, 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 no. Vengo tranquilo, hermano, tranquilo. Me dicen que está manejando usted varias campañas, hermano. Sí, sí, haciendo la vuelta, hermano, enseñándole a la gente cómo es que hace la política. Sí, la política. Yo he enseñado muchos. Sí, sí, sí. Grandes caporales, hermano, aquí han pasado por mi hermano. Yo era un pelado y ellos estaban comenzando, hueón. Verdad. Yo era un pelado y tenía 14 años y ya les estaba enseñando cómo es que hacen las cosas, hermano. Cómo se mete la uña. Oye, me dicen... Cómo se mete la uña. Cómo se hace un negocio bien hecho sin dejar huellas. Oye, es verdad, es verdad que usted está asesorando la campaña de Imer Machado a la asamblea del departamento del Casanare. Yo le dije a Imer Machado, hueón, le dije, hermano, usted ha demostrado que es una rata. O sea, él tenía que salir de la cancha para meterse a las urnas, hermano. Ya he demostrado. Pues, en el buen sentido. Sí, sí. En el buen sentido. O sea, las ratas son muy vivas, no se dejan hueón. O sea, es lo que quiero decir. No es que sea ladrón, es que sea corrupto. No, es un muchacho que el único error que cometió fue pedir una camiseta a Mauricio Casierra del Millonario porque terminó un partido. Bueno, y uno que otro error y penaltis inventados y eso. Sí, me imagino. Pero uno que otro, uno que otro. Bueno, y un maletín. Y cuando le pita al junior siempre lo clava. Bueno, que se vaya con un maletín. Que no trajo entre sus cosas, entre sus maletas. Bueno. Entonces le dije, hermano, metete a la política, hueón. Ah, tú le recomendaste, hermano, ese ojo suyo. A mí no me engaña, hombre, ese ojo suyo lo delata, hueón. Ve, metete a la política y me dijo. Yo creo que Imer está fuera de lugar. Yo le dije, hermano, usted no puede estar esperando, hombre, cada domingo ganar una liga. Ajá. Aparte de lo que le pagan, pues, por los partidos. Claro. No, porque es que tampoco es que sea muy grande. Ahora con la política va a ganar todos los días. Por favor, hermano. Oh, qué bueno. Hermano, vea, va a comprar un estadio. Sí. Que quiera. Ya dijo, pues, va a tener un estadio. Estadio de fútbol y me ha echado. El que quiera, tiene que pagar, hueón. Estadio de él. O sea, ¿con qué objeto? De pronto, hombre, que van a sancionar la plaza de Barranquilla. Ahí está. Ahí está. Ahí está el estadio. Imer Machado. Entre otras cosas, tiene novia barranquillera, ¿viste? Ah, ¿qué es? Ah, ¿sí? Sí, claro. Una belleza, Imer. Oiga, me enteré que estuvo detenido. ¿Qué fue lo que le pasó, hermano? Sí, sí, hermano, estuve detenido, hueón. ¿Cómo así? Estuve detenido, hermano, estuve detenido. Ya, son las cosas, las cosas pendejas, hombre, que a uno le pasa, hermano. Pero, pero cuente que... Ah, no, no, ahorita les cuento, hermano. Ah, ahorita. Ahorita les cuento, hermano. Ah, no va a contar hueón, nada, hermano. Ahorita les cuento. Bueno, ya, bueno. Dejemos ese tema para más luego. Ok. Bueno, llega el señor Baena. Mierda, mierda, mierda. Carlos Vaca, que votó un penalti. Penalti no vota con que era. No, pero un partido amistoso. Carlitos Vaca, excelente. Jame, ni qué decir, Jame Rodríguez. Espectacular, Jame, cantajenero, cantajenista. Sí, sí, sí. Pelado con plata. Sí, sí, sí. Pelado con plata. Él es de los Lemetri, de los Rodríguez Lemetri. ¿Qué? Oye, mire. El nieto de los Lemetri. Otra cosa es Junior de Barranquilla. Ah, bien. Engangolado. Nos las pintamos de verde y blanco. Sí, ah. Bueno, ese día de azul. Yo no sé dónde carajo le sale a aquel nacional y que es azul. Sí, ¿no? Azul quedaron. Sí, azul. Nos sentimos para que sean serios. Esta noche tenemos la luna azul. La luna azul. Hoy, hoy, la luna azul. Jo, qué cura. Dime. Quiero de verdad, hombre, que el aficionado ya deje la vaina con Mandel y Torres. Ajá. Se mató a un hombre. Hombre, sí. Déjenlo quieto, muchachos. Además, ¿qué fue lo que hizo Mandel? No, no. ¿Qué hizo? ¿En el partido qué hizo? Frío. Vimos un nacional frío. Entonces, ¿eh? ¿Qué tomas Mandel y Torres? Pero lo afectó, ¿ah? Claro que sí. Lo afectó. Estaba culillado. Sí. Miraba al público asustado. Yo decía, hombre, ¿qué ponerse también en el cuero del muchacho? Sí. Es un ser humano que decidió por plata irse. Sí. Por plata se va a cualquiera. Y muchos otros jugadores del Junior. Sí. No le han hecho. No le han hecho lo que le hicieron a Magneli. Hay unos jugadores. Hay unos que dicen, yo para allá no voy. Hey, Giovanni Hernández, por ejemplo. Se fue por plata. Exacto. Se fue por plata. Para el Medellín. Ahora, por favor, señores aficionados. Yo también quiero al Junior. Pero esto es dinero. Es la profesión de los muchachos. Me sumo a esa iniciativa suya. Ya dejen quieto a Magneli. Es la profesión del muchacho. Sí, claro. Cuando entonces no esté jugando, como hay unos jugadores mondados. Hay unos jugadores de verdad que han botado la plata. Sí. ¿Por qué la gente esta que reclama y dice cosas? ¿Por qué no los liga con una comprita mensualmente? Sí, sí, sí. Jugadores como valencianos. ¿Por qué no le dan una compra a aquellos que se deleitaron con los goles de valencianos? Que salían con las manos dos mías de tanto aplauso por esos pretinazos que pegaba Valenciano. Que luchó por el equipo barranquero. ¿Por qué no le dan una comprita semanalmente a Valenciano? Ya, ya, ya. Bueno, ya. Y a todos los jugadores. Entonces, esto es dinero. Esto es negocio. Y a él le van a la malla. Se fue. Además, la mujer dijo, qué pena. Pero yo acá, en este calor, no me quedo. Yo quedo hasta en Medellín. A ella no le gustaba el calor. Le daba zampullido alguna cosa. Y se fue. ¿Quién está obligado? Nadie. Entonces, deja el muchacho. Tiene una familia también. Tiene una mamá que le duele. ¿Eso qué? Vamos a respetarnos como personas. Bueno, decidió irse para allá por dinero. Le pagaron más. De pronto, acá no le iban a pagar sino la mitad. Bueno, él se fue. Sí, sí. Y me niego a querer que se fue, pero se fue. Esto es por dinero. Dejé. Ok, Eugenio. Estoy de acuerdo contigo. Dejé. Incluye variados modelos de ropa interior, tanto para hombres como mujeres, todo es mondopea. Así como también una colección especial de pantalones y pijamas que bloquean las emanaciones ofensivas que nuestro cuerpo espera. No aguanta, Jorge Cura puede ser lo que sea, puede ser desfique, puede filtrar, puede tener, porque dice que viene que con carbón. Porque usted sabe que el carbón, Jorge, usted mete un carbón en la nevera y el mal olor lo absorbe. Lo mismo que la papa, una papa cruda en la nevera. Puede tener papa, Jorge, pero si es de morcilla, tripita, orejita de puerco, olvídate de esa vaina. Así que no todos lo pueden creer. Ok. Bueno, voy a pasar con don... Ah, Cocolio, Cocolio, buenos días, muchachos. Buenas vainas. ¿Qué viene hoy? ¿Qué viene hoy? Ore, ore, tengo de todo, tengo de todo. Tengo de todo, de todo. Oye, ore, 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 hay gente, ore, curi, ore, curi. ¿Hay gente? Hay gente que no, 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 no. O sea, yo aquí tiene la lengua larga, chismosa. Sí. No diga que está esa lengua. Ajá. Lo va a matar la lengua. Vea la lengua. ¿Por qué hablan tanto de la lengua? Yo pregunto, ¿sabe usted la definición de lengua? Ajá. Para que esté hablando paja. A ver. Lengua. A ver. Órgano sexual que algunos degenerados usan para hablar. Ja, 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 ja. Ay, Dios mío. Ya. Bueno, vamos a saludar a Ana Bertina. Bueno. Un paisa. ¿Un paisa? Está llorando. Y dice, yo no le deseo un mal a nadie. pero ¿por qué? y pasa un borracho y le pregunta ¿qué negocio tiene usted? una funeraria amigo una funeraria no le desea amar a nadie déjeme hablar también vamos a tener el lunes aquí oh pero yo quiero hablar hay cosas que yo no he comentado ¿qué pasó? ¿cómo va la campaña? soy un hombre que hablo claro yo lo sé hombre yo lo sé la gente me entiende perfectamente te veo montado en los motocarros en soledad todos los días ya en la casa no me conocen ¿verdad? ¿y por qué? porque casi no paro en ella haciendo el trabajo ayudando a este pueblo que tanto lo necesita soledad es una soledad yo ahí llegué a la puerta y yo ahí me dijo a la orden ya no me conocen en la casa ay hombre Jorge traigo salud para soledad salud a la casa el médico va a entrar el médico lo va a revisar del cólico el dolor de cabeza el médico va a llegar los estudiantes también son mi preocupación los estudiantes tendrán el 50% del pasaje solo voy a dar yo la alcaldía se va a encargar de eso no quiero muchachos en la calle diciendo es que no tengo plata para los pasajes voy a estudiar entonces será una mentira vamos a ayudarlos vamos a perseguir a los bandidos que buena cosa a los rateros yo no he robado ni robaré soy un hombre honesto hombre yo lo sé así que se preparen los corruptos Jorge hombre que bueno que bueno bien Joao que vuelen paredillas los veré volando paredillas y brincando de techo en techo Jorge a ver bueno se cortará todo el que vea con las manos cortarte le diga usted es corrupto porque pasó por una paredilla con vidrio y habrá agua para el estrato uno Jorge muy bien los seis primeros metros cúbicos de agua los asume la administración así que yo soy un hombre que hablo claro los corruptos a correr rateros bandidos ya 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 bueno ya bueno padre Alberto por favor buenos días buenos días parece excelente tú sabes que ha pasado mi llave y entonces Pilato Pilato y entonces Pilato preguntó a la multitud a quien suelto a este hombre que no ha hecho nada a este hombre que ha sido señalado sin prueba suelto a este hombre o suelto a Barrabás el ladrón asesino el bandido criminal el criminal bandido el sinvergüenza el corrupto el acaba ropa el delincuente el ya 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 ok la gente comenzó a gritar a Barrabás suelta a Barrabás queremos a Barrabás suelta a Barrabás 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 hicieron hasta la ola el pueblo el pueblo eligió a Barrabás ya al bandido al bandidazo de Barrabás y por más de dos mil diez años seguimos eligiendo los mismos si señor muy bien muy bien muy bien esa es la verdad bueno señor Almojámar buenos días a ver que pasó con Albatacón la historia que le traigo de Albatacón el hijo de Albatacón oiga tres roscones esta semana otra vez hombre surtidera que pero el hijo de Albatacón es altajadita ya ya eso es pan de cada día que él pierde al hijo de Albatacón le dice mamá sabías que la empleada se iba de la casa se va de la casa cómo hace no no sabía si mamá se iba de la casa no pero si allá está bien está tranquila está no mamá se iba de la casa mamá le lo juro que yo lo vi yo le vi que se iba de la casa pero tú por qué te dices eso se va se va porque estaba con sus manos pegadas a la pared gritando me voy me voy me voy me voy y me voy y me voy si no hubiese sido por mi papá que la tenía agarrada por detrás se hubiera ido bueno saludamos a la chiqui niña cómo va mujer cómo van las actividades óyeme hay que rechazar esa ay laurean puerta para ti la tengo abierta ya 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 laurean mi amor te amo laurean ay miren dale muéstralo muéstralo dale laurean puerta que hablamos siempre si no si así es en raya como será en bola muéstralo muéstralo dale así dale miren lo hermoso mi laurean blanquito todo rosado ya 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 es el caballero tranquilo ya óyeme hermoso y mira para allá el señor que la tiene gruesa sí 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 el chaco señor bueno hable aquí hable hable ahí en el micrófono de cura diga algo ajá chaco muéstralo hazte sentir buenos días chiqui cómo estás ay 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 con chico con chico con chico ve que me estás pellizcando la rodilla ay te da un coquilleo señor chaco te da un coquilleo son decibeles señor chaco oye un señor se hizo un tatuaje de la américa un señor hincha de la América se hizo un tatuaje de la América le dio hepatitis B tengo una prima lejana si lejana yo creo que ella casi ni es prima se llama María Conchita Alegre María Conchita Alegre su papá de Guatemala apellido Alegre María Conchita Alegre esa mujer es rebelde Jorge es rebelde tan rebelde que vivía sola y un día se fue de la casa le di a la Jopo Yegua le di a la Jopo Yegua mi primo tuvo un accidente mi primo tuvo un accidente automovilístico en Miami y me dijo no puede ser y en que estado está Marica de la Florida bueno a ver señor Jaramillo oígame por qué no por qué no tocamos el tema que le lo veo como medio quisquilloso pero yo le tengo que preguntar es que me enteré que usted estuvo detenido qué fue lo que le pasó hermano hermano si es cierto hombre huevón ya que tanto insiste me tocará contar pero qué fue lo que ocurrió a ver hermano estuve preso por una crisis de identidad de identidad si estuve preso hermano por una crisis de identidad por eso no lo llevan a uno preso no entiendo explíqueme a ver lo que pasa es que me encontraron como con cien cédulas oiga cura oiga cura y hay tú sabes que hay preso huevón hay preso en la cárcel escuchó pues el director de la cárcel pues me dijo me dijo el director de la cárcel venga Jaramillo vení hombre necesito hablar con vos gente a ver hermano unos presos hermano están escuchando cacorras huevón lo que pasó oiga Jaramillo motivado por Mamananzi que Mamananzi vos sabes que ella ella visita las cárceles una mujer muy buena saludos a los internos en su momento fueron mis amigos mis compañeros mis panas huevón hombre motivado por Mamananzi huevón le tengo una buena una buena noticia hermano por su buena conducta me dijo me dijo así pues el director de la cárcel por su buena conducta y su buen comportamiento le vamos a dar salida yo que que verdad es verdad huevón yo no no puede ser hermano es que la justicia si 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 cogea pero llega a veces pues es benévola en ciertas ocasiones te dejaron en libertad si me dijo por su buena conducta y buen comportamiento motivado por Mamananzi que bueno le vamos a dar salida y yo uy puchica no puede ser pero venga acá señor director por donde salgo ajá por la puerta principal o por el túnel que estaba haciendo ajá ajá el chapo bueno llega don Eugenio mierda 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 cura el hombre el hombre cartagena mierda mierda oye en cartagena hay una polémica allá que todo el mundo quiere andar sin camisa y una locura oye se ponen a hacer unos debates allá en el consejo de cartagena pero unas cosas de loco ese pueblo que tiene tanto problema y que irán peleando por una camisa oye que la caribañola que estaba María que eso no era carne de perro que la mordí ladró allá también que la camisa la gente está loca si 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 loca la gente mierda 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 yo sin que va a parar esto ahora esta pobre pelada que jugaba en un equipo de fútbol la de enredar la china llevando un portátil con perico mierda esa esa está lista viste pobre muchacha eso chino no perdona pobre muchacha no pobre familia imaginemos de pronto que a la pelada la enredaron que no sé jorge no sé solo Dios y ellas lo saben el que le dio la droga sin que se la dieron y el novio está enredado el novio también bueno el novio puede salir el novio la tiene un poco más fácil que ella jorge cura pero yo le digo a la gente están viendo las noticias se están dando cuenta que la vaina no es fácil la vaina no es fácil trabaje ahora ella estaba trabajando hacia parte de un equipo de fútbol del nacional estaba ganando en su vaina su modelaje más le propusieron que golpeara y ella dijo no yo trabajo dignamente cuando dignamente se está metiendo un enredo de pericos pobre pelada pero pobre familia una pelada buena que se puede rebucar con sus tobillos de audífono aunque no lo justifico no lo justifico que necesidad tiene esa muchacha de estar mandando llevando pericos una cosa a la otra enredada jorge cura enredada dice la familia la verdad absoluta no la tengo yo dice la familia es que nosotros la hacíamos en panamá bueno yo hasta ahora sé que los panameños tienen el ojo peado jorge está lejos jorge la china mucha gente jorge pero yo quiero jorge jorge yo quiero que esto sirva de ejemplo para dos cosas a ver primero para usted señor delincuente ajá en jíbaro narcotraficante todo el que está a la margen de la voluntad de dios cogen mínimo mire que a los chirri de acá que el atracador que no se que le están mandando palo los estamos odiando ahora los que están llevando droga esa muchacha cadena perpetua si es que le mejoran si es que logran mejorar la cadena perpetua que yo creo que yo creo que si le va mejor a ella en caso que no haya arreglo si le va mejor es que vaya para el papayo porque lo que va a vivir a través de la cadena perpetua es horrible entonces señores delincuentes cojan el mínimo de ahí que se ha trabajado honradamente estudien hay facilidad para estudiar pero si usted quiere ahora los sacrificios son importantes en la vida porque los frutos van a recoger ok de ahí que está odiando y otra cosa que esto si quiero poner dedo en la llaga a ver es el sistema penal acusatorio nuestro que vale lo que usted quiera mire la china a pelar llegó con su vaina con perico están listas de aquí no sale mamita y resulta que aquí hijo que cura a un pobre hombre que por filo se roba un caldo de gallina le zampan ocho meses tiene que pagar 200 mil pesos por un caldo de gallina al delincuente más peligroso le dan casa por cárcel casa por cárcel y se vuela y se vuela entonces déjalo que se vuele que no hay comida para este pobre hombre está todavía preso que sistema penal acusatorio para valer ya 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 hay que cambiar ahí están tratando de traer a esa pobre muchacha que no la van a traer porque carajo no aprietan aquí para que se acabe la delincuencia y la gente lo que pasa es que eso también hace al delincuente la facilidad bueno ya 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 señores delincuente un abrazo que debe de estar robándole a la gente honrada con semejante pea Jorge Cura es viejo hueva ah hueva buen muchacho es viejo hueva tres de la mañana Jorge Cura caminando por el callejón de los estribos ajá iba más peado que la silla del congreso se tropieza con un muerto ajá que no es raro porque es una sola matazón se tropieza con un muerto en medio así de la de la oscuridad y enseguida llega a un teléfono público un viejo que no maneja celulares ni nada de esa vaina ajá llega al teléfono público marca el 112 alo policía nacional alo policía nacional esa fue ayer en la calle de los estribos él salió a buscar un teléfono público en el callejón de los estribos alo policía nacional vea que acabo de encontrar un muerto ajá seguro si si acabo de encontrar un muerto muerto y para toda la vida ajá ajá y en que y donde se encuentra usted en que calle se encuentra usted dice espere un momento ya lo llamo nuevamente que voy a averiguar ajá se va mira el nombre callejón de los estribos mira el nombre arranca otra vez marca tirando tres cuadras marca otra vez alo policía nacional a la orden mire yo soy el que encontró el muerto ajá bueno dígame la calle donde lo encontró ajá mierda como es la vaina mire se le olvidó pero eso muestico voy yo otra vez jo que cura juez regresa nuevamente policía nacional ajá mire yo soy este muerto otra vez ajá jo que cura y tampoco se le olvidó se le olvidó se le olvidó espere un momento así fue cuatro veces la última vez ya eran como las cinco y media de la mañana aló policía nacional y ahí va a cambiar de turno aló policía nacional oye yo soy el desmuerto no jodos otra vez no 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 ahora si en serio en serio ay dónde está el muerto en la calle Ricaute ajá calle Ricaute eche pero si era fácil decir calle Ricaute usted por qué no lo dijo no lo que pasa es que no la verdad que no daba con el otro nombre se me olvidaba y tuve que rodar el muerto hasta la Ricaute bueno llega Cocolio Cocolio buenos días como arrastra el muerto esa cuéntamelo todo oye cómo está la vaina muy bien muy bien oye ¿sabe quién cumplió año ayer? ¿quién? Josecito ¿sí? Josecito ose 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 granado ose granado ose granado ose granado ose granado imagino esa comida uuuh me imagino harto uuuh esta barriga le quedó así le está reposando ahora mismo como manzana de civilización brillantica quedó la barriga así brillantica ose 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 y los peos los peos buen muchacho pero hay unos panties panties sí anti anti olor le podemos regalar eso anti olor anti olor sí creo los muchachos allá en la redacción no sufran tanto los lujes sí sí pobrecito yo un día fui allá y sentí el fogonazo están todos apiñados ahí entonces sí sí yo un día fui allá y sentí el fogonazo sí yo no joder está en la nafe por ahí cerquita oye oye tú sabes que la mamá es de Estefanía de Estefanía tu novia bruta o sea tu suegra tu suegra era opo de bruta ¿qué pasó? opo de bruta mamá le dijo mamá Cocolio me regaló un android táctil americano ah sí 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 le digo ay mami Cocolio estás botado a veces uno tiene reivindicase ajá uno se reivindica y entonces mamá Cocolio me regaló un android táctil americano le dijo la señora ese perro no lo quiero aquí en la casa si se me va a tener que limpiar el flojo el flojo se nota de lejos aunque esté sudado sí 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 flojo es flojo le digo ya necesito que me necesito que me haga un trabajo ya necesito que me haga un trabajo ya así me dijo ya hoy no puedo ya el tío del sobrino del vecino del abuelo de la mamá de una amiga de mi hermana un bule atropelló el gato con la justificación flojo flojo y a otro ella estoy en el carpintero ajá y se estiraba ajá ajá como que hubiera tomado viagra se estiró sí 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 parecía viagrao ajá ajá ya estoy en el carpintero ajá 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 necesito que me haga una mesita de noche no lo hago de dié y lo voy a hacer ajá ajá oye 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 entonces la mamá la pelada a la vecina a la vecina mía la vecina la mamá mija toma lo que me encargaste ajá mija toma lo que me encargaste ajá saca la pelada de la bolsa mamá esto es un consolador es que mamá esto es un consolador sí es que tú no me dijiste que te trajera un palo para ser feliz no no un palo para selfie para selfie no un palo para selfie CC por Antarctica Films Argentina